Estamos dando inicio al proyecto Bus Esperanza, que recorrerá distintas zonas de nuestra comuna para llevar música, entretención, cultura, para así acompañarlos y aliviar un poquitito estos meses de tanto encierro. Está hecho este proyecto con mucho cariño y esperamos que de verdad lo disfruten, pero recuerden mantener siempre las medidas de autocuidado, porque queremos que puedan disfrutar de esta oportunidad a través de sus ventanas, a través de sus jardines, pero sin salir a la calle. La idea de hacer más entretenido este tiempo en la casa, la verdad que sé que es muy difícil para muchos vecinos el encierro, sobre todo en zonas así como estas de bloques sociales, donde hay pocos metros cuadrados, hay muchas dificultades también económicas, así que aquí el municipio está tratando de acompañarlos con actividades artísticas, culturales, entretenidas también, baile, zumba, para que puedan en la casita hacer algo también deportivo que les permita enfrentar de mejor manera esta cuarentena. Muy buena, muy buena porque estamos muy tuidos, estamos sin gimnasia, sin actividades. También porque así nos distrae, porque estamos siempre encerrados, salir de la rutina es mejor para la persona porque como que abre la mente, se distrae de los problemas y todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!